Parece que uno de los recursos pedagógicos más eficaces de Jesucristo es lo que podríamos llamar una terapia de choque. Y llamo terapia de choque a esa manera de hablar que de tal manera contradice nuestros pensamientos usuales que nos obliga a pensar y también nos ayuda a recordar un mensaje. Pensemos lo que dice Cristo, esa frase tan conocida. Los últimos serán los primeros, los primeros serán los últimos. Esa frase parece contradecir muchas experiencias de nuestra vida. ¿O cuando dice Cristo, mirando a sus apóstoles, qué difícil va a ser que un rico entre en el reino de los cielos? En el momento en el que Cristo dijo esas palabras, la concepción más común era que ser rico es ser bendecido. El que tiene abundancia es porque Dios se la ha dado y esos son los bienaventurados, esos son los felices. Y ahora que menciono la palabra bienaventurado, pues las bienaventuranzas mismas de Cristo son el ejemplo más claro que tengo de esa terapia de choque. ¿Qué tal esa frase del Señor? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa manera de hablar contradice tan completamente nuestra forma usual de pensar que Cristo al hablar así como que nos obliga a buscar el significado de esas palabras y a tratar de entender qué es lo que está diciendo. De paso, por supuesto, tal enseñanza queda bien grabada en nosotros. Pues eso que he descrito es lo mismo que sucede con el Evangelio de hoy. Nos encontramos al Señor Jesús diciendo que el que ha sido fiel en las cosas de poco valor será luego de fiar en las cosas de mucho valor. Bueno, eso no suena tan extraño, ¿no? Eso es lo que todo el mundo hace. Por ejemplo, para los cargos de mayor confianza y de mayor responsabilidad en una empresa lo normal es escoger personas que ya han sido probadas en responsabilidades de menor rango. Pero la parte de terapia de choque la parte fuerte está en aquello que dice el Señor que el dinero el dinero a ver eso que se ha convertido como en una especie de Dios eso que parece ser como un pasaporte a una felicidad sin límites Cristo lo trata como lo de poco valor si no sabes utilizar el dinero para hacer el bien nunca te van a dar nada que valga la pena o sea que Cristo viene a poner el dinero entre aquellas cosas que realmente son de poco valor y casi viene a decirnos que el único lugar que el dinero tiene en una vida cristiana es como entrenamiento para saber hacer el bien ese es todo el papel que tiene el dinero eso es todo lo que cuenta cuando se trata del dinero y yo solamente me maravillo y yo solamente me pregunto cómo se volvería el mundo si más y más personas entendiéramos que lo realmente valioso está del dinero hacia arriba es mucho más que el dinero qué cambiaría en este mundo si entendiéramos que tener dinero poco o mucho es solamente entrenamiento para poder hacer el bien para poder hacer mucho bien y y Gracias por ver el video.